¡Ay, ay, ay! Vamos a ver el sondeo de Néstor Flow en el estadio de Julián Javier donde ganamos 6 por 3 porque yo jugué a las estrellas orientales vamos a ver al niño loco que le preguntó a los fanáticos ya en el estadio Reportando para los asombrosos papá Tarima Néstor Flow aquí en el Julián Javier estrella y gante ¿Qué le hace falta cambiar al equipo? ¿Pincheo o bateo? Al equipo ahora mismo lo que le hace falta es coger la armonía que ellos tenían todo el trayecto de la temporada ¿Tú me entiendes? Coger chispas más emoción, entregarse más porque están un poco apagados y yo creo en los gigantes el equipo va a despertar y va a batear nosotros vamos a ser campeones yo sé que ese equipo tiene y vamos a dar el todo por el todo para ganar los gigantes son campeones mi hermano, ¿oyó? ¿Qué le hace falta al equipo? ¿Cambiar picheo o bateo? ¿Usted cree que le hace falta cambiar al equipo de los gigantes? ¿El picheo o el bateo? El equipo de los gigantes está bien lo que pasa es que está en una mala racha, ¿verdad? Mala racha, pero está bien ¿Usted cree que está complejo? Claro que sí ¿Nada más le hace falta? ¿Qué le hace falta a mejorar? ¿El bateo o el picheo? ¿Qué le hace mejorar? ¿El bateo o el picheo? ¿Uye? ¿El bateo? ¿Qué le falta a mejorar? ¿El picheo o el bateo? El bateo, el bateo que hace falta El bateo está apagado Demasiado apagado ¿Hace falta la chipa, verdad? Claro que sí, una chipa buena Si Osuna comienza a batear es que el equipo va a estar bien Seremos campeona Con Dios por delante sí Amén ¿Usted como conocedor del deporte Y cronista deportivo ¿Qué le hace falta al equipo Gigante del Cibao Para que prendan sus motores? Lo que le hace falta a los gigantes del Cibao Es crear las cosas pequeñas Jugar el juego pequeño Crear situaciones Que las cosas sucedan Porque si no se crea situaciones No se puede ganar Así es, ¿Usted cree que el picheo y el bateo Tienen el complemento para ser campeón? El equipo de aquí es un equipazo Tiene todo para ganar el campeonato Pero si no juega en el juego pequeño No va a ganar Tienen que hacer que las cosas sucedan Para ganar ¿Usted cree que le hace falta a los gigantes? Picheo o bateo Que prendan los motores Relajo Bueno, mi hermano No te le hagas Que yo te le hice Pero para mí Que batee Y ya, denlo tranquilo Que eso, tú sabes Bateo, ¿qué tal? ¿Eh? No puedo estar bajado Porque yo soy medio coñito ¿Qué es lo que le hace falta? Nada, tranquilo Son unas rachas raritas Tú sabes Esas que se meten Vamos a hacerlo tranquilo Que ellos van a ganar Con Dios por delante Yo voy a él, yo voy a él Yo vamos ¿Usted cree que le hace falta Al equipo de los gigantes? ¿El picheo o el bateo? Nosotros necesitamos Batea y más de línea De línea Deja de jalar ahí para arriba Vamos a ganar Ven, ven Que vamos a ganar El bateo con el cal No, el bateo está bueno Lo que pasa es Que los muchachos están enfocados En el bateo de los ron Pero vamos a batir de línea hoy Lo voy para adelante Vamos a batir de línea ¿Qué le hace falta Al equipo de los gigantes? ¿Picheo o bateo? Bateo Bateo No Bateo es mucho Báganle un saludo A tu amiguito Que te dan bien A televisión Adiós, Oliver Bueno, estamos aquí En Julián Javier La serie final Gigantes Campeones Señores Para que se arropen Perdí a la estrella Y van a perder Y otra vez Señores Qué juegazo Ya vieron Muchos dijeron El bateo Como que es el combinar Pero para mí Realmente Últimamente Está en el picheo Y también En la En la pasadera de la bola Por ejemplo Que te la La rápida Te la tira Exactamente La defensa La tira La otra Pero el equipo Se va reponiendo Esa presión Ahora que va empezando El juego Tranquilo Que ahora ganamos Y van a venir Aquellos contentos De San Pedro Ojalá ganen Ojalá nos vamos A ganar Y nos vamos Por pausa Y hablamos ahorita Go Go